Muchas gracias, señorías. Presidente, discutimos ahora aquí una moción consecuencia de la interpelación urgente que el pasado miércoles nos trajo el debate sobre el derecho a la movilidad en nuestro país. Estoy convencido de que probablemente tengamos discrepancias entre los distintos grupos sobre los ritmos, las intensidades e incluso los enfoques para garantizar este derecho a la movilidad, pero también estoy persuadido de que sabremos llegar a un acuerdo para instar al Gobierno, para que efectivamente busque un amplio pacto de Estado para la garantía del derecho a la movilidad de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. En ese sentido, desde nuestro grupo pensamos que hay tres principios inspiradores que tienen que regir el desarrollo y la vertebración de ese pacto de Estado. El primero es la necesidad de adoptar un enfoque holístico, omnicomprensivo de la red de transporte en nuestro país, en particular de la red ferroviaria, porque de otro modo será imposible garantizar que los posibles modos intermodales se coordinen entre sí. Será imposible garantizar un servicio pleno a la ciudadanía. El modelo alternativo, el modelo que propone la CNMC y que hemos conocido en otros países, es un modelo que trocea las líneas ferroviarias de nuestro país. Estaríamos ante el nuevo gran desfalco a las arcas públicas de nuestro país. Los 30.000 millones de euros que se ha llevado la red de alta velocidad serían vendidos al mejor postor después de que ha habido una inversión ingente por parte de los contribuyentes. Desde nuestro punto de vista, esto generaría lo que podemos llamar corredores taifas ferroviarios, corredores desconectados los unos de los otros, incapaces de coordinarse entre sí y que darían lugar a un fenómeno como el que ya vivieron en el Reino Unido. Aquí les pediría que por una vez escarmentemos en cabeza ajena. En el Reino Unido vivieron el desmantelamiento de su red ferroviaria y a los pocos años de que esto sucediera tuvieron que rescatar de nuevo la red, de nuevo con recursos públicos después de que unas cuantas empresas, esos buitres del hormigón, se hicieran con pingües beneficios. En ese sentido, insisto, enfoque holístico de la red y fortalecimiento, y este es el segundo punto, de nuestros operadores de infraestructuras, ADIF y de servicio, Renfe. Esto es algo plenamente viable en el marco definido por la Unión Europea en la Directiva 2370-2016 y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como ustedes saben. Es más, Alemania y Francia han integrado verticalmente su operador de infraestructuras y su operador de servicio para garantizar una mejor coordinación. Les invitamos a apoyar en esta moción que esto también suceda en España. En segundo lugar, queremos que a los españoles deje de costarle 800 euros al año el transporte público en España. Estamos francamente a la cola en gasto presupuestario en servicios públicos. En el puesto número 22 de la Europa de los 26, España se gasta 5 céntimos por cada viajero y kilómetro en servicios públicos, mientras que la media europea es de 14 céntimos por viajero y kilómetro. En una red que, por otro lado, está inframantenida. Lo decía el otro día, señorías, en España cada trabajador de la red ferroviaria tiene que encargarse de 5.470 tren kilómetros versus los menos de 2.950 que constituyen la media europea. Somos el último país de Europa en número de trabajadores por kilómetro en el mantenimiento de la red. En último lugar, creo que también nuestro operador público se fortalecerá si efectivamente somos capaces de transparentar los métodos de contratación y planificación de Adif y de Renfe, para que no tenga que venir de nuevo el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea a tirarnos de las orejas diciendo que lo estábamos haciendo de forma ineficaz y dolosa para los ciudadanos. Decía también el miércoles, y este sería el tercer punto, que es imprescindible corregir el grave desbalance que hay entre los ejes troncales radiales de la red de alta velocidad en la que se han invertido la parte del león de los presupuestos en nuestro país y empezar a gastarlos en la parte mallada, la parte capilar de la red, que es la que utilizan el 94% de los ciudadanos. Hasta ahora se han venido invirtiendo dos tercios de los recursos en aquello que utilizaba solo el 6% de los ciudadanos, la red de alta velocidad, por un tercio en la red convencional y de cercanías. Esa es una ratio de 31 que hay que revertir y hay que hacerlo para poder empezar a desarrollar nuestra red de media distancia y de cercanías. ¿Cómo lo haríamos? Pues lo definimos en nuestra moción. En primer lugar, decimos que en materia de cercanías hay que incorporar a todos los municipios de más de 20.000 habitantes a los núcleos de cercanías metropolitanos. Todo ello antes de 2030. En segundo lugar, hay que hacer que Renfe se incorpore a los consorcios metropolitanos de transporte con integración tarifaria para conseguir la verdadera integración intermodal de los distintos servicios de transporte urbano y de transporte ferroviario. Y en tercer lugar, hay que conseguir que nuestras estaciones sean accesibles, reducir el riesgo en el cruce de las vías y sean intermodales para modos no contaminantes como la bicicleta. En el caso de las redes de media distancia, apostamos porque todos los núcleos de más de 50.000 habitantes se conecten a la red cuanto antes. En Andalucía, por solo poner un ejemplo, tenemos nueve municipios de más de 50.000 habitantes que juntos serían la cuarta ciudad de España, que siguen desconectados de la red. Es imprescindible que le apostemos a esa conexión. En definitiva, señorías, y como venía diciéndoles, el derecho a la movilidad es un metaderecho, es un derecho que garantiza otros derechos. Es el derecho que va a permitir el acceso en igualdad de condiciones de los ciudadanos y las ciudadanas a la educación, a la sanidad, al ocio o a la cultura. Es de cómo implementemos ese metaderecho. El metaderecho a la movilidad dependerá que podamos rescatar del uso privativo de los aparcamientos de los automóviles en nuestras ciudades que ocupan el 65% de las mismas el espacio público. Y de cómo implementemos ese metaderecho también dependerá que recuperemos parte de las 187 horas que dedican nuestros ciudadanos en los atascos, con un coste en torno al 1% del PIB. Está mucho en juego, señorías. Yo les pediría que aparquen sus prejuicios y se suban al tren del derecho a la movilidad. Muchas gracias.